La entrada de Vázquez bastante vehemente, gordeando la amarilla, animándose Escalante, pantalla de Luciano Parra, y eso es penal, y eso es penal. La indicación de Flores, Escalante a la derecha, Escalante, goool. Luciano Parra, que como un zurdo encara hacia adentro y hace daño, parecía adentro, goool. Alarcón, insistencia otra vez de Cobreloa, y atención, el centro, goool. El 29, Gustavo Jotti, hizo lo propio con el 9, David Escalante. ¡Ojo! ¡Gooooool! Insaurralde, el cambio profundo para Vergara, ¡goool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!